No somos países, somos un planeta tierra, somos terráqueos. Entonces, desde chiquitos, nos enseñan el orgullo patrio, la patria. Una sucesión de guerras, de criminales, de ladrones, la patria, de presidentes, de curas, de mierdas, la patria. Pero la patria es una frontera artificial, creada por una tradición. Pero eso que cuesta dejarla, por Dios, cómo cuesta, por Dios, dejar la nacionalidad, cómo cuesta. Porque nos agarra por el estómago, porque la mamá, la abuela, la familia, nos da de comer la comida, la comida del país, la comida regional, las costumbres, el amor, y estamos amarrados. A un pequeño país, porque todos los países, sea la China, sea Rusia, son pequeños. Los países son una galaxia, son los millones de estrellas, somos cósmicos. Entonces, ¿cómo quieres hablar de conciencia si tienes una nacionalidad? Eres un animalito en jaula. Sí, señores mexicanos, sí, señores chilenos, sí, señores franceses, sí, señores Corea del Norte, con tu pinche bomba atómica idiota. Sí, señor. Ni sigo. Ni sigo. ¿Para qué sigo? Y yo estoy entusiasta porque yo quiero que entiendas que la liberación de eso que te están diciendo aquí en esta emisión, es muy difícil. Es el trabajo de toda una vida para hablarte así, he echado 88 años para poderte hablar así. 88 años y tres meses. Porque es muy difícil. ¿Cómo me libero de la nacionalidad? Con todos esos pasaportes encima, con toda esa historia encima. Hay que liberarse de la nacionalidad. Ser un ser terrestre, extraterrestre e intraterrestre. Porque habitamos no solo en el espacio, sino habitamos también en el interior de la materia, porque la vida no tiene tamaño. Tú, con tu vida, no tienes tamaño. Eres un gigante del macrocosmo y eres un átomo del microcosmos. Ahí estás. Estamos llenos de microcosmos aquí. Y macrocosmos, porque tenemos una especie de aura que se extiende al universo entero. Difícil liberarse de la nacionalidad. Oye, yo estaba filmando en India, en esa tierra mágica, con técnicos franceses. No se quisieron sentar con los hindúes, claro. Y después llegó la mamá de la maquillista, con una bolsita donde había un queso a camamber y una botella de bollolet, de vino y queso a camamber. ¡Guau! Y llegaron todos, cantaron la marselleza y se comieron el queso y se bebieron el vino. Como la gran emoción. Ahí apareció la patria. En medio de todos esos monumentos no pudieron ver la India. Todos los matchs de fútbol, por Dios, peleas de países, pero ¿hasta cuándo? Yo hago cine. Si tú cine, ¿qué es? ¿Es mexicano? ¿Es chileno? ¿Es francés? ¿Qué es? Pues mi cine es terrestre. A duras penas.